El aspirante de la alcaldía de Pueblo Bello, Saúl Mindiola, hace un llamado a las autoridades nacionales para que hagan presencia y permitan el recuento de votos, y de esta forma permitir la transparencia de este proceso democrático. Al parecer, algunos simpatizantes del alcalde electo Danilo Duque están incitando a una sonada. Nos encontramos en la cabecera municipal del municipio de Pueblo Bello. Soy Saúl Mindiola, líder del pueblo arhuaco y candidato a la alcaldía del municipio de Pueblo Bello en estas elecciones. En esta ocasión, quiero denunciar públicamente y hacer un llamado a la presidencia de la república, señor presidente, señor procurador general de la nación, señor fiscal de todo Pueblo Bello, solicitando, clamando realmente que se haga presencia el Estado. No queremos que por la ausencia del Estado ocurra lo que desafortunadamente está ocurriendo hoy en el Cauca. Es la solicitud que hacemos hoy desde acá, desde Pueblo Bello, y queremos que todos los medios de comunicación nos ayuden también a informar a la población en la nación colombiana, en todos los medios de comunicación, departamentos, municipios, y que de verdad hagan presencia en este lugar. Es un clamor del pueblo arhuaco, es un clamor que está haciendo el pueblo de Pueblo Bello, y esperamos que puedan reaccionar de manera inmediata, porque acá lo que hay es una provocación, incitación a la violencia, para poder no permitir que se haga un proceso transparente de escrutinio de las mesas de aquí del casco urbano municipal. Muchas gracias.